Usted no puede perderse la exposición que se está realizando en este momento en el Museo Provincial de Bellas Artes, Dr. Juan Ramón Vidal. El arquitecto Gabriel Romero, presidente del Instituto de Cultura y el curador de la muestra, son nuestros protagonistas en esta nota. Bueno, es fundamental venir a esta muestra que va a permanecer hasta el día 25 de junio, porque es una muestra importantísima que se llama Tesoros, del Museo Nacional de Bellas Artes, que visita la provincia de Corrientes en un trabajo articulado entre el gobierno provincial y el gobierno nacional. Por primera vez, los correntinos vamos a poder disfrutar aquí de un Pablo Picasso, de dos Bernis, de obras de Peturuti, que también el museo lo tiene, pero pueden venir a ver otras de otro formato. Hay dos obras de azul solar, obras de artistas más contemporáneos, obras de artistas más históricos, pero que significan algo muy importante para poder aprender, conocer, recorrer y disfrutar en Corrientes de una muestra que va a dar que él hable. Conversamos en programas anteriores que es un gran esfuerzo. Es un gran esfuerzo porque mover, primero, autorizar que el Museo Nacional preste estas obras, ya lo hizo con dos provincias más, anteriormente, durante el Bicentenario Argentino, y también en la ciudad de Paraná estuvo la muestra, ahora recorre Corrientes y nos parece muy bien pensar en una política cultural que tenga esta dimensión federal y que nos permita disfrutar a los correntinos de la muestra. Bueno, ¿qué horarios puede ser visitada? Vamos a hacer un esfuerzo para que el museo esté de martes a viernes, abierto en horario corrido de 8 a 20 horas, y sábado y domingo también va a estar abierto mañana y tarde de 9 a 12 y de 17 a 20. Indudablemente con esta muestra Corrientes se corona ya como un polo cultural. Sí, sin duda, sí agradecemos al Gobierno Nacional, a la Secretaría de Cultura de la Nación y al Museo Nacional de Bellas Artes la posibilidad de disfrutar de la muestra. Esta muestra es una muestra itinerante, o sea, no solamente ha sido planteada para Corrientes, ella estuvo en Paraná, y la selección que se hizo, que la hicieron los dos curadores, Florencia Galesio y Pablo de Monte, era jugar con la figura, figura desnudo, el retrato, los paisajes y la abstracción que vemos en esta sala. Seguramente con las mejores expectativas para el público de Corrientes, amante de las bellas artes además. Exactamente, y además estoy sorprendido de la colección de este Museo Vidal, que realmente me parece increíble, ojalá tuviera más espacio para poder mostrar un poco más su patrimonio, su acervo, y en este momento el Bellas Artes está queriendo justamente federalizar un poco el tema del patrimonio, porque el Bellas Artes tampoco tiene lugar para más de 10.000 obras de su acervo. ¡Gracias!